Y bueno, de gente con pasta. Y bueno, estoy contando a dos niñas que se acaban de echar novio y que quieren ser súper fieles, pero yo digo que no, que las mujeres podemos ser fieles y podemos traer a los hombres a nuestros pies cuando queramos. Entonces esa chica apuesta con su repetitivo novio que ahora mismo pisa en la guerra y los chicos intentan dudarse a las dos chicas que yo engatucho con la canción, pero con la novia diferente. Entonces, bueno, espero que les guste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!